Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrea Lanata, la conductora de nuestro programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Quería darles la bienvenida y agradecerles por estar acá con nosotros en la primera sesión. Hoy queremos ver, vamos a ver, vamos a explicarles un poco sobre cómo utilizar la plataforma virtual y cuáles serán los temas y objetivos del programa. De esta manera pueden estar mejor informados de qué vamos a ver en cada sesión, en cada una de las 15 sesiones y así los que se quieran seguir inscribiendo se puedan seguir inscribiendo. Es muy importante este programa de 0 a 3 años, un buen comienzo de vida porque vamos a ver muchísimos temas desde cómo debe ser el aprendizaje de un niño de 0 a 3 años, todo el tema de nutrición, estimulación temprana y vamos a poder trabajar conjuntamente de la mano porque vamos a tener un chat vivo, un foro donde ustedes van a poder hacer las preguntas del caso y de esta manera podamos ir resolviendo las dudas que tengan de la mejor manera posible y bueno, obviamente con los mejores participantes y contribuyentes en este programa. Quería presentarles hoy día a dos personas que van a estar con nosotros, que viene a ser la doctora Elena Valdivieso que es presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia y al señor Salvador Herencia, que es el director de la Asociación Salgalup para el Desarrollo. Nuevamente los quiero invitar a participar en el chat y en el foro que va a ser en vivo. El chat nos va a acompañar en todas las sesiones, ahí lo vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo qué dudas tienen para que los especialistas puedan absorberlas y el foro lo tendremos también en todo momento tanto en el programa como fuera del programa para que puedan ir haciendo sus preguntas y podamos ir conversando y volver esto mucho más ameno. Quería agradecer desde ya a los municipios y a las diferentes instituciones educativas porque se están inscribiendo por grupos y esto la verdad es que nos incentiva a nosotros muchísimo porque nos damos cuenta, nos hacen dar cuenta de la cantidad de gente que está interesada en lo que viene pasando con nuestros niños, en cómo se deben desarrollar y poder hacer de esta manera mejor nuestro trabajo, ya sea que seamos docentes, que trabajemos en instituciones públicas o como yo, que seamos madres de familia que siempre tenemos dudas de cómo es esta edad tan importante donde se desarrollan a grandes pasos nuestros niños. Antes que nada, vamos a pasar a un corte y después continuaremos con el programa. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la Iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com slash de 0 a 3. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, para poder contextualizar un poquito más qué es lo que vamos a ver el día de hoy y qué vamos a ver a lo largo de todos nuestros programas, les quiero presentar un videoinforme de 0 a 3. Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, desarrollará el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida, con el propósito de informar y capacitar a la población sobre la atención que se debe dar a la primera infancia. El programa virtual constará de 15 sesiones en vivo, las que se transmitirán semanalmente de 3 a 4 de la tarde, a partir del miércoles 17 de mayo, en la plataforma virtual especialmente diseñada para el mismo, www.salgalucapacitacion.com Al respecto, la doctora Elena Valdivieso, profesora principal, exdecana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, quien estará a cargo de la Dirección Pedagógica del programa virtual, invitó a todos, en general, a participar del programa. Maestros, agentes y operadores de educación, salud y otras profesiones, así como funcionarios de gobiernos regionales y locales, todos los que tienen que ver y están comprometidos con la infancia, están invitados a participar. Es una gran oportunidad para darle una atención especial a los niños de 0 a 3 años, una etapa primordial en la vida de los infantes, precisó. Durante este programa, los participantes podrán absorber todas sus inquietudes sobre la primera infancia y también tendrán material muy útil para mejorar la calidad de vida de nuestra infancia. Este programa virtual será conducido por la especialista en los derechos de los niños y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia, Andrea Lanata, quien precisó que entre los temas más resaltantes del curso estará el cuidado de la nutrición de los menores, el cual es vital desde su nacimiento para su aprendizaje y posterior desarrollo. En cada sesión se abordarán los siguientes temas. Atención integral en la primera infancia, el proceso del desarrollo infantil temprano, las políticas de infancia en las diversas instancias gubernamentales, la gestión de diferentes tipos de servicios y programas de educación inicial en el primer siglo. ¿Qué necesitan aprender las familias sobre el desarrollo y aprendizaje temprano? El desarrollo de la comunicación en los niños pequeños, las rutinas y horarios oportunos para el aprendizaje temprano, el juego y movimiento como herramientas metodológicas para el desarrollo infantil, entre otros. Para cualquier información o consulta adicional sobre el programa virtual, puede comunicarse con nuestro staff al teléfono 500-4288 o al correo info-0a3 arroba salgalucapacitacion.com Hola amigos, bueno estamos de vuelta y ahora quería darle pase a la mesa empezando por la doctora Elena Valdivieso para que dieran sus comentarios sobre el curso, sobre el video y todo lo que estamos conversando hoy día. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación del grupo Inversión por la Infancia. A la Red Nacional de Promoción de la Infancia que se suma a esta iniciativa tan importante porque se trata de llegar a las docentes, a los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, a todas las personas interesadas en esta edad para poder transmitir las novedades, las noticias más actuales, los avances de la pedagogía y de la ciencia que nos indican cómo atender en este momento, en el siglo XXI, a los niños peruanos. Los niños de 0 a 3 años, lamentablemente, son los menos atendidos. A pesar de que tuvimos un avance importante, esto se ha ido, hemos ido retrocediendo. En este momento, la atención alcanza una cifra muy pequeña del 5%. En verdad, no todos los niños necesitan ir a una cuna. Las mamás que están en su casa pueden atender a su hijo de la mejor manera posible, pero la mamá que trabaja, la mamá que tiene obligaciones fuera del hogar, necesita dejar a sus niños. Por eso es que para nosotros es tan importante generar este interés, esta conciencia ciudadana para crear también una cultura de infancia y en especial para esta edad. Nosotros quisiéramos que haya políticas más potentes que puedan aumentar el acceso de los niños, sobre todo a esos niños cuyas madres necesitan dejarlos en un lugar seguro, tranquilo, protegido, pero que al mismo tiempo también les brinde educación. Porque nosotros no hablamos de guarderías, no guardamos a los niños. Los niños en estos lugares son atendidos desde el punto de vista nutricional, de su salud, de la estimulación temprana que requieren, del afecto fundamentalmente que necesitan por el tema del apego tan importante y que estos niños requieren pues estar en estos lugares con personal preparado, capacitado, con docentes, pero también auxiliares que hayan podido estudiar y conocer las normas y los procesos más importantes para el aprendizaje de los niños. Entonces yo agradezco también a quienes se han inscrito a ustedes, el público que va a participar en este programa, las felicito por su entusiasmo, ojalá que participen mucho, estén siempre conectadas al programa a través de sus correos, del chat y les deseo lo mejor. Síganlo con mucha atención porque vamos a tener realmente personas especializadas en cada uno de los temas. Los temas son importantes y necesarios tanto para docentes como para gestores de programas, para funcionarios de gobiernos regionales y locales. Las docentes tendrán aquí la visión del niño, de su desarrollo, de su aprendizaje en las diferentes áreas y dimensiones. Los gestores y los funcionarios tendrán también una visión de las políticas nacionales, regionales y locales en esas instancias y además los tipos de programas que pueden generar y promover en los lugares en donde viven. Pueden tener programas de ocho horas para las madres que trabajan, las que están en zonas urbanas, pero también hay programas por horas como por ejemplo las ludotecas, las salas de estimulación, donde los niños van por turno, la mamá no trabaja y puede llevarlos para que reciban una atención y desarrollo especialmente cognitivo y en toda la parte de socialización. De tal manera tenemos pues variedad de programas y en las zonas rurales los programas de acompañamiento, donde claro las casas están tan alejadas que es imposible crear centros donde la mamá los lleve caminando una hora de ida y una hora de regreso. Entonces en esos casos por ejemplo se trata de docentes o técnicos que vayan a los propios hogares, hablen con los padres, con la mamá, transmitan la información actualizada que necesitan para que estas madres puedan atender mejor a sus hijos, tanto en los temas de nutrición, de salud, para que estén al día con sus vacunas, como también en el tema de cómo estimular a los niños, cómo hacer que los niños se comuniquen mejor, sean más expresivos, tanto a través del lenguaje oral como a través de señas, gestos, símbolos o canciones, que son elementos tan importantes para el desarrollo integral, porque vemos al niño como una unidad, pero es una unidad que está constituida por distintos aspectos, el aspecto físico, psicomotor, cognitivo, social, emocional, todos estos temas van a ser tratados y van ustedes a aprender muchas cosas, seguramente que algunas ya las conocen, pero también van a tener recursos que vamos a colgar en este programa, direcciones electrónicas, videos, que ustedes podrán repetir una y otra vez, o lecturas que también a las que ustedes pueden acudir cuando quieren profundizar en alguno de los temas que estamos tratando. Ese es un panorama más o menos general de lo que estamos haciendo. Gracias Elena, yo primero que nada decirte que para mí es un honor realmente compartir esta mesa contigo por la calidad personal, profesional, el compromiso que tienes con la infancia de años, de años, y yo creo que junto a ti, liderando todo este equipo técnico, pedagógico, que va a ser posible algo que es fundamental. También quiero saludar a nuestra querida Andrea Lanata, abogada, profesora, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, que nos acompañará durante estos meses de a dos, digo yo, ¿no? Entonces realmente daremos la bienvenida también al bebé que ya viene en camino y deseándole un buen comienzo de vida. ¿Qué les puedo decir desde nuestra perspectiva de cómo Asociación Salgalú para el Desarrollo, en el marco de esta propuesta ciudadana de inversión en la infancia? Mira, qué coincidencia el día de hoy, Elena, hoy día se celebra o se conmemora el Día Internacional del Internet, y el Día Internacional del Internet justamente coincide con el lanzamiento de esta primera plataforma virtual de cero a tres años, socializar la información y el conocimiento, que al final de cuentas, el derecho al acceso a la información es un derecho humano ya fundamental, consagrado por las Naciones Unidas. Entonces, para nosotros es realmente un orgullo, un doble orgullo, estar iniciando esta propuesta nueva, y segundo, estar realmente haciendo uso más efectivo de esta tecnología de información y comunicación para el desarrollo. Cero a tres años es un desafío muy grande, y desde ya yo les agradezco, y en esto yo quiero nuevamente acceder al pedido que nos han hecho, Elena. El programa virtual, las clases formales han sido postergadas unos días más a pedido de ustedes, porque hay muchos municipios, muchas entidades, organizaciones sociales que están solicitando inscribirse, por favor, queremos llegar a fin de mes, entonces las inscripciones todavía estarán abiertas, por lo menos por los próximos diez días, que creo yo que se van a desarrollar estas actividades. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir promoviendo, particularmente los temas, el manejo de la plataforma, cómo funciona la biblioteca virtual, cómo funcionan los materiales, cómo se genera toda esta situación, y sobre todo, cómo pueden los participantes interactuar con los profesores, con los catedráticos, o con los expositores, que creo que va a ser fundamental. Algo más que yo quiero destacar en esta circunstancia, es que el hecho social mismo del impacto que estamos haciendo, Elena, justamente conversaba el día de hoy con el padre Gastón Garatea, que es el líder de este movimiento ciudadano, y le contaba esta situación, y él me mencionaba la trascendencia que tiene que, por ejemplo, un alcalde o una organización diga, oiga, yo quiero que me separe cinco o diez cupos para la gente que está trabajando como voluntario, profesores, agentes de salud, estos agentes de educación. Tenemos el caso de Cusi Warma, de la asociación Cusi Warma, que conoce, que dirige Gloria González, que nos ha hecho llegar a ser reservado diez cupos para los municipios de Huancabelica, agentes de salud, agentes de educación, y como esto hay ejemplos que se están repitiendo. Ya dice, ya, esto para mí representa un éxito fundamental. Entonces, usted de llevar de aquí estos mensajes a Huancapi, a Corire, al Amazonas, a donde sea, es lo más importante, o sea, salir de este universo, como se llama, mediático limeño, que para poder llegar realmente donde realmente el conocimiento es necesario para poder hacer una buena gestión por la infancia. Y quiere saber algo, y esta es una sorpresa también para ti, gracias al apoyo de la Fundación Bernard Van Lee, junto a la calidad y excelencia de los profesores que tenemos en Perú, vamos a contar también con el soporte de la que fue la serie mundial más aclamada en términos de primera infancia, que es justamente un buen comienzo de vida. Y para dar una sorpresa para todos ustedes, y sobre todo para ti, ¿qué les parece si nada más y nada menos podemos en este momento pues presentarles un video, que es un video mensaje sobre el premio Nobel de Economía, el señor James Hartman, que habla sobre la primera infancia, y después lo comentamos. Entonces, para ustedes, adelante. La madre, toda esa noción del capital humano invertido en un niño, la mayor parte de él es la madre. Ese amor es una parte importante de la economía, que por lo general no se reconoce en la sociedad. No estoy minimizando el papel del hombre, porque es muy importante. Creo que sin el padre, los niños crecerían de peor forma. Pero también la madre es muy, muy valiosa. Lo sabemos, hemos visto muchas familias exitosas, donde una madre, sola, aunque no tenga un hombre, ha podido educar niños muy exitosos. En los Estados Unidos realizamos estudios que muestran el beneficio de un dólar de inversión en los primeros años de un niño. ¿Cuál es el efecto en términos de reducción del crimen? En la reducción de costos de encarcelamiento, y encontramos que cada dólar invertido al final de cada vida devuelve 7 dólares. A, en términos de recuperación de inversión, que básicamente es cuánto recibes al año. Por cada dólar que inviertes, una cuenta de oro básica da 3, 4 o 5 puntos porcentuales. Lo que calculamos fue un retorno de entre 7 y 10 por ciento por año, el cual es mucho, muy bueno. Más alto que la bolsa de valores de Estados Unidos. Darle a las personas la capacidad de funcionar, de ser ellas mismas, de enfrentar los retos de la vida. Pero al mismo tiempo, al hacerlo, se crean personas más productivas y se reducen los problemas. ¿Qué les pareció? Inversión en la infancia es factor clave para erradicación de la pobreza y un desarrollo equitativo. Yo creo que el mensaje del Premio Nobel de Economía fue clave, es clave y está inspirando organizaciones como nosotros, como otros intelectuales, para decir que país que no invierte en su infancia tiene un rédito de pobreza e inequidad. Y yo creo que nuestra contribución, mi querida Elena, es una contribución pequeña, a lo mejor, pero que creo que va a presentar las bases para un desarrollo sostenible, trabajando como estamos trabajando. ¿Qué te pareció, señor Jarman? Bueno, efectivamente, muchos economistas en la actualidad, ya desde hace varios años, incluso varios premios Nobel han hablado de este tema, empezando por Amartya Sen, que dijo que el desarrollo de los países no se basa solamente en lo económico, sino en el desarrollo de las capacidades humanas. Porque eso es precisamente lo que da la sostenibilidad de un pueblo, el tener ciudadanos competentes, ciudadanos bien desarrollados. Heckman también habló de lo mismo, el doctor Van Der Gag, decano de la Facultad de Economía, ex-decano, también decía que el retorno de una atención en la primera infancia es mucho mayor que en otras edades. Entonces, está totalmente comprobado, tanto por la neurociencia, como en este caso por los economistas que han tomado muchas de las conclusiones de esas investigaciones, de las capacidades humanas, que ellos las traducen como capital humano, pero justamente es el talento humano el que se desarrolla. Y si no lo atendemos, corremos el riesgo de desperdiciar ese talento humano. Y entonces, ¿por qué hablamos de desarrollo? Si queremos desarrollo del país, tenemos que desarrollar las capacidades humanas. No solamente las cognitivas, las sociales, las emocionales, la autorregulación de las personas, todo lo que estamos viendo de violencia, es terrible. Pero eso es educación desde la primera infancia. Desde la primera infancia. Yo creo que con esto, yo creo que ya nosotros hemos correspondido a este primer mensaje y hay mucha gente que ya está escribiendo, haciendo las preguntas. Y Andrea, estamos a disposición tuya y de la gente que nos esté escribiendo para resolver las consultas o las preguntas correspondientes. Estamos con Elena y conmigo para absorber justamente este tema. Todos estamos entusiasmados. Adelante, Andrea. Sí, de hecho, en el foro, bueno, queremos, quiero agradecer a las diferentes personas que nos han escrito saludándonos, felicitando por esta iniciativa. Tenemos a Percy Rivas desde Ayacucho, a Ivón desde Trujillo, a David desde San Miguel, a Velda desde Huamanga, Ayacucho, a Alcides también desde Huamanga, Ayacucho y a Nila desde Cusco y a Fanny, bueno, también de Lima. Quería agradecerles a todos por las felicitaciones y por estar presentes. Y de hecho, en el chat también tenemos ya algunos comentarios, entre ellos, Nancy muy bien comenta que lo que viene a ser, no se debería decir un gasto en la primera infancia, si no es una inversión, porque como bien lo dijo James Hackman, por cada dólar regresa a siete dólares. Imagínense ese tipo de inversión, cualquiera quisiera poner su dinero ahí. Y dice también que es un comentario que me parece muy apropiado, que si las entidades apoyaran en la primera infancia, nos sería mucho mejor, y no solo en infraestructura, sino en capacitación a docentes, que son los que van a formar a nuestros niños y a nuestros ciudadanos. Así que los invito, recuerden que el chat está en vivo, vamos a ir leyendo, viendo los comentarios que tengan, las dudas, y por las diferentes redes en las que estamos transmitiendo. Y ahorita nos vamos a un corte, pero en breve regresaremos para explicar un poquito cómo funciona nuestra plataforma, por si tienen alguna duda, pueden ir escribiendo en el chat diciéndonos Andrea, no entendemos muy bien tal vez por dónde ingresar, dónde ver el material. Todo eso lo vamos a explicar en breve. Nos vemos en un ratito. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la Iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com slash de 0 a 3. Hola, amigos. Otra vez estamos de vuelta y en esta sección vamos a explicar un poquito cómo funciona la plataforma para que puedan guiarse, familiarizarse y de esta manera llevar muchísimo mejor el curso. Tenemos diferentes secciones. Tenemos la sección de inicio, que es la que pueden ver en este momento en la pantalla, que es donde se transmite, tenemos ahí el spot publicitario y tenemos en la parte de más abajo noticias. En este momento tenemos más o menos explicando un poco lo que viene a ser el programa, pero a futuro vamos a tener noticias de interés con respecto a lo que viene a ser la primera infancia y las cosas que estamos haciendo en el mismo programa. Después podemos pasar a la siguiente lengüeta que viene a ser programa y acá se puede ver cada tema que se va a tratar en las diferentes fechas, como por ejemplo cómo usar la plataforma virtual, que es el día de hoy. La siguiente fecha vamos a ver atención integral en la primera infancia y así por 15 fechas sucesivas. Luego podemos pasar a la parte de sesiones. Acá, como pueden ver, siempre va a estar iluminada la sesión que se va a llevar a cabo o, por ejemplo, actualmente la que estamos llevando. Si nosotros pulsamos en esta sesión, vamos a ingresar a la parte donde se ve en vivo todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este momento estamos viendo la página web para poder ver exactamente cómo se maneja. Y acá a la derecha tienen el chat. En este chat, amigo, que podemos ver los comentarios de Nancy y podremos ver también los comentarios de todos ustedes, es lo que se verá en vivo en cada momento. Ustedes pueden ir comentando y de esta manera podemos ir leyendo las diferentes consultas, preguntas o comentarios que tengan y poder responderlo y hacerlo de esta manera un poquito más dinámico. Entonces los invito a que cuando estemos en vivo, más que nada comenten por el chat para poder responderles cualquier inquietud que tengan y de esta manera poder participar. Más abajo también tienen el foro donde podrán participar, dar comentarios en cualquier momento, ya sea en el mismo programa, antes del programa, después del programa, lo estaremos revisando. Y acá también vamos a poner preguntas para que ustedes puedan comentar, puedan participar con nosotros y las puedan ir desarrollando a través de todo el curso. Después de las sesiones, algo importante que recordar, regresando a sesiones, es que si ustedes por Aave no pudieron estar en ese momento conectados en vivo, van a poder ingresar después y es ahí donde van a encontrar el video del programa que ya pasó y van a poder de esta manera ponerse al día y quién sabe llevarlo a su paso. Puede ser que tal vez a las 3 de la tarde justo tengan algún curso o no estén en su casa o no tengan internet, no importa, porque pueden ingresar ahí después y verlo cuantas veces quieran. Y así con todas las sesiones, de la 1 a la 15. Después, en la parte que viene a ser materiales, que es la siguiente lengüeta, van a poder encontrar los materiales que se ha visto en cada sesión. Por ejemplo, en esta primera sesión, van a poder encontrar el video que hemos pasado de James Heckman, así como diferentes aportes que vamos a ir poniendo, ya sean lecturas, información, las presentaciones de las personas invitadas acá, absolutamente toda información, recomendaciones de libros, de lecturas, tal vez podamos poner algunas lecturas en PDF para que ustedes puedan leerlas, adquirirlas de ahí y de esta manera enriquecer muchísimo más el programa que están llevando. Después pasamos de materiales a lo que viene a ser el foro, que este foro es permanente, como ya lo comenté anteriormente, pueden ingresar a él antes, durante o después de la sesión en vivo y acá es donde vamos a ver los diferentes comentarios. De hecho, acá están los saludos de todos ustedes. Nuevamente agradecerles por acompañarnos acá. Eso enriquece muchísimo, muchísimo el programa. Pasando a la parte de nosotros, es donde pueden ver la información de nuestra coordinadora, por ejemplo, la doctora Elena Valdivieso, a quien le pueden hacer preguntas durante todo el curso, la duración del curso, la fecha de inicio, que es hoy 17 de mayo, el costo del curso, que son 85 soles, y las cuentas donde pueden pagar él mismo, para poder participar. En la parte de contacto, que es la última lengüeta, podrán encontrar nuestros teléfonos, en caso tengan alguna duda, algún problema, el correo electrónico, donde se pueden inscribir. Recuerden que las inscripciones siguen abiertas, de hecho, las hemos prorrogado un poco más para que más personas se puedan inscribir porque nos han solicitado esto. y ahí tienen más o menos cómo funciona nuestro programa, nuestra plataforma virtual. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribir en el chat, yo lo voy a estar revisando, yo y las personas que estamos encargadas acá, para poder darles toda la información que sea necesario. Más que nada que eso, si tienen alguna duda, siempre va a estar la doctora Elena con nosotros y el señor Salvador para poder ver y programar programar un poquito todos estos temas, ¿no? Quería ver si en el panel tenían algún comentario, qué opinan de la plataforma virtual. Mira, yo creo que la plataforma virtual está con todo lo que hemos aprendido últimamente, con todos los elementos que permite, por ejemplo, porque sabemos, si bien es cierto, Perú ya tiene 44% de avance en internet en este momento, que creo que vamos avanzando progresivamente, todavía las deficiencias del acceso a información a veces son, impiden, pero lo que hemos aprendido nosotros, por ejemplo, un municipio en la zona rural que no tenga una buena conexión de internet, tiene una cabina telefónica, entonces no lo ven y de pronto se van allá y lo que es interesante de esta plataforma, como lo explicó Andrea, es que pueden tener inmediatamente acceso en cualquier momento a los materiales, a los videos, etcétera, para poder no interrumpir su conocimiento y su capacitación, entonces, no sé, parece que pasamos con Andrea, parece que tiene novedades. Bueno, aquí tenemos justo en el teléfono a David Quispe, el alcalde del distrito de Corca, Cusco. Buenas tardes, señor Quispe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, agradecerles por esta posibilidad de que los gobiernos, sobre todo rurales, por la mota, se dieran un programa de capacitación a un espacio de inscripción en el tema de la primera infancia, porque se necesita generar capacidad en la población rural, sobre todo en los funcionarios públicos, inclusive en el sector privado, para que haya un tema de conciencia social para con nuestros hermanos de nombre que es la primera infancia. En ese sentido, queremos saludar al grupo de inscripción con la primera infancia por generar este espacio de capacitación, con lo cual nuestro distrito de Corca también ya nos comprometemos a que cinco funcionarios de nuestra municipalidad estén recibiendo este curso en línea, online, de manera virtual también, para que se puedan generar capacidades de nuestra población y será también un espacio importante donde se pueda compartir experiencias entre el aprendizaje que genera el campo y tanto también desde la parte académica. En ese sentido, va a ser un espacio de mucha reflexión, por lo que invitamos también a todos los municipios rurales, hasta las instituciones públicas del Estado a poder capacitarse y tener este espacio de reflexión de mucha importancia y trascendencia para la primera infancia de nuestro país. Sí, muchísimas gracias mi querido David, alcalde de Corca, un alcalde bien sucedido, yo creo que cuando digo bien sucedido es porque un alcalde que inicia todo su trabajo de trabajo justamente de priorización de la infancia desde la propuesta de seguridad alimentaria y nutricional desde la familia y los récords que tiene el señor David Quispe ya quisiéramos tener más alcaldes como él que han reducido más del 30% la anemia en su distrito y ahora que estás dándonos esa confirmación de que 5 funcionarios de tu municipio, agentes puedan ser parte de este programa de inducción de sobre 0 a 3 años es realmente fantástico. David, desde aquí te mando un abrazo muy grande y felicitaciones y esperamos pronto tenerte también en Lima, ¿no? No sé, ¿tú quisieras decirle algo al alcalde? Ay, sí, a mí francamente me da mucha alegría y es lo que más me ilusiona de este programa es que podemos llegar a lugares tan alejados donde la gente está haciendo cosas buenas, haciendo cosas interesantes para los niños y pueden continuar y podemos alentarlos y compartir lo que ellos hacen con otros alcaldes para replicar esas experiencias que son para los niños fundamentalmente. Yo le agradezco muchísimo y también me sumo al abrazo. Un abrazo entonces, David, te dejo con Andrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la llamada, alcalde. Esperamos contar con usted y seguir conversando más adelante y felicidades por todos los triunfos. Sí, muchísimas gracias y nuevamente estamos invocando a los gobiernos locales a que puedan participar en este curso de inducción en línea y por lo cual nuestros funcionarios también estarán ahí y seguramente va a ser un espacio de mucha reflexión, de mucho aprendizaje y lo cual se revertirá en mejores condiciones de vida para nuestra primera infancia que garantizará la seguridad alimentaria y reducir la leña en nuestros territorios. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, acá quería pasar al chat que estamos teniendo. De hecho, Velda desde Ayacucho nos comenta que está muy interesante. Lamentablemente, los gobiernos locales en nuestro país priorizan la inversión en proyectos de infraestructura y no en la primera infancia que es la pieza clave del desarrollo de los pueblos. Totalmente de acuerdo contigo, Velda. De hecho, la primera infancia es la base que tenemos para poder salir adelante, para tener ciudadanos que estén en su máxima capacidad. David Agustín también desde San Miguel nos pone que si bien existe diferentes programas de atención para los niños menores de tres años, hay que mejorar en la estrategia de intervención y en la articulación, tener en cuenta el contexto cultural principalmente en las zonas rurales. Es muy buen comentario por las diferencias que tenemos que tener dependiendo de dónde vienen las personas, no a todos los podemos educar igual, no todos los programas son aptos para el acosto, para la selva, se tiene que adecuar no sólo en tema de idioma, dialecto, sino en los diversos temas de pedagogía. Nilva Vargas nos felicita, gracias Nilva, y menciona que es importante tener este tipo de capacitaciones pues a través de ellas se abordarán aspectos primordiales que permitirán mejorar las intervenciones en este tema, intercambiar opiniones y pues invertir en infancia y mejorar la calidad del país. A mí me gustaría saber qué opina el panel de los comentarios de Nilva, de Nancy, de David sobre que falta inversión más en los niños en vez de temas de infraestructura y sobre todo los diferentes tipos de educación que tenemos que tener dependiendo de dónde viven nuestros niños. Para que pudieras dar una opinión con respecto a los comentarios que están dando los participantes. Bueno, efectivamente zonas tan alejadas requieren mucha mayor atención y son las zonas también a veces a veces no siempre más pobres que donde los niños sufren más el castigo de la pobreza y la pobreza se traduce pues en desnutrición en anemia y esta desnutrición y anemia repercuten en el aprendizaje de los niños porque un niño anémico no tiene deseos no tiene interés en aprender está se siente mal se siente débil no puede afrontar una situación de aprendizaje continuada está criando niños desnutridos porque no tiene los recursos no tiene la información suficiente a veces es analfabeta o tiene muy poco nivel de educación y creo que es sumamente importante la tecnología actual nos da esa maravillosa posibilidad totalmente yo creo que como ya lo ha mencionado yo creo que estamos en este momento preparando todos nuestros materiales para hacer cada vez más viable esta comunicación más directa más dialogable pero y también la pregunta en sí de que como te puedo decir de que si el sector privado puede y debe participar más yo creo que en cierta forma estamos dando señales por nuestra parte pero yo creo que el sector privado tiene que aprender un poquito más de lo que es el real sentido de invertir en una responsabilidad social más clara en este sentido yo creo que lo que es bien importante no perder de vista queridos amigos la importancia que tiene este curso y este curso tiene la importancia de que por los temas que vamos a tratar atención integral en la primera infancia el proceso de desarrollo infantil temprano mire todos estos conocimientos a las políticas de infancia en las diferentes instancias gubernamentales como están funcionando que y como cuando aprenden los niños pequeños mire que importante el cuidado de la salud la higiene la atención alimentaria y nutricional de los niños pequeños en fin y la gestión de diferentes tipos de servicios de programas como se hace la gestión en el local local la cuestión de educación intercultural bilingüe que se va a tocar tantas experiencias ricas que ha tenido el país para poder desarrollar este tipo de actividades entonces yo particularmente yo realmente me para estoy me siento realmente entusiasmado con el entusiasmo también de la gente de tratar de contribuir lo mejor posible para el desarrollo de esta plataforma de comunicación entonces no sé Andrea bueno ahorita tenemos que ir a un corte pero regresamos con los comentarios finales del panel la atención la atención a la primera infancia especialmente en niños de 0 a 3 años es fundamental es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años la iniciativa inversión en la infancia representada por asociación Salgalú para el desarrollo en alianza con la red nacional de promoción de la infancia presentan el programa virtual de 0 a 3 un buen comienzo de vida desde este 17 de mayo todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com slash de 0 a 3 Hola amigos ¿cómo están? Bueno acá tenemos algunas preguntas algunos comentarios que nos han entrado por el facebook de inversión en la infancia Rosemary Vera nos pone que es importante trabajar articuladamente los diferentes sectores para mejorar el desarrollo de nuestros niños Andrea Portaro nos pregunta y esta pregunta me gustaría que en un momento la responda a la mesa ¿cuál creen que es el rol del sector privado en relación al desarrollo de la primera infancia? y Ludi Ludi pone que siempre nos está siguiendo sobre todo a la doctora Elenita entonces me gustaría ver qué opina la mesa sobre este comentario de Rosemary sobre lo importante de trabajar articuladamente los diferentes sectores y el comentario de Andrea Portaro que pone ¿cuál creen que es el rol del sector privado en relación al desarrollo de la primera infancia? Yo creo que la primera pregunta te corresponde a ti la importancia de la articulación y la parte del sector privado y responsabilidad social creo que puedo contribuir con algo en esta respuesta En educación inicial y especialmente en los tres primeros años el trabajo no puede ser aislado y exclusivo del sector educación tiene que ser un trabajo articulado integrado con enfoque holístico que es lo que se denomina a esta manera de trabajar es decir teniendo en cuenta que el niño es una unidad indivisible orgánica psicomotriz cognitivo emocional y todos estos aspectos contribuyen pues al desarrollo de la persona al desarrollo humano por lo tanto tenemos que trabajar de la mano con el ministerio de salud con el ministerio de la incluso de la producción o de agricultura porque necesitamos alimentos que lleguen al programa Caliguarma en las mejores condiciones necesitamos que los niños sean controlados en su salud los niños más pequeñitos porque se ha difundido mucho la idea de que el niño es un ser potente muy fuerte muy lo es y tiene muchísimas posibilidades pero también tengamos en cuenta que esta etapa es una etapa muy vulnerable el niño se afecta por los cambios de temperatura por ejemplo entonces hay que tenerlo hay que ver que desabrigarlo cuando hace mucho calor pero abrigarlo cuando ya empieza a sentirse el frío o algún aire la alimentación hay que cuidarla enormemente porque cualquier pequeña cosa que no esté en buenas condiciones le va a hacer daño y le va a producir una diarrea que lo puede llevar a la tumba porque si el niño se deshidrata se deshidrata en dos días entonces es gravísimo y hay que tener muchísimo cuidado con los niños pequeños por eso es que mi principal empeño es generar esta cultura de la primera infancia fíjense ustedes que el segundo ciclo de educación inicial que comprende a los niños de 3 a 5 años ya está cerca de la universalización estamos según dicen ya casi por el 90% entonces lo que necesitamos es que atender a los más pequeños a través de los padres de familia por eso el tema de la comunidad y la familia es sumamente importante sí parece Andrea que tenemos una llamada mejor la tienes tú sí tenemos la llamada de Janet Reategui la alcaldesa del distrito de Indiana Loreto hola alcaldesa Janet ¿cómo está? muy buenas tardes mi estimado Salvador Herencia bien gracias estamos con Andrea aquí pues ya en línea Andrea Lanata es la conductora qué gusto saludarla mi querida alcaldesa que realmente es un gusto justamente en este día que estamos inaugurando este programa virtual estoy con la doctora Elena Valdivieso aquí conmigo entonces muy gustoso de poder recibir su llamada muy amable de verdad un abrazo loretano para todos los que están en su en su cabina mi estimado bien cuéntenos si si adelante cuéntenos si cuéntenos si cómo cómo está recibiendo la noticia de este programa y si vamos a tener ustedes como participantes claro mire tengo la oportunidad de ser la presidenta de la comunidad municipal donde están cuatro municipalidades distritales como es macán las amazonas indiana y en la municipalidad del distrito del majo donde nosotros necesitamos participar en esta en esta de comunidad porque finalmente este somos municipios muy comprometidos por la primera infancia yo en realidad saludo esta forma de querer contribuir y fortalecer nuestra gestión y necesitaría que me consideren cuatro peces por cada municipalidad gracias yanet queríamos agradecerte por la llamada por el interés y de hecho de hecho incentivar a más alcaldes como como tú a participar a que a que involucren a a las instituciones de su distrito para que se empapen de estos temas tan importantes de 0 a 3 años así que muchísimas gracias por la llamada muchas gracias yanet por el interés bueno ahí teníamos a la alcaldesa del distrito de indiana loreto y de hecho ya estamos en la última parte de nuestro programa recuerden que esta ha sido la primera sesión que será colgada en la plataforma en la plataforma virtual pero antes del cierre quería tener los comentarios finales de salvador y de la doctora elena para para darles una despedida y bueno invitarlos siempre a que estén con nosotros en todos los programas gracias mira andrea no sobre todo retomar un poco el mensaje de la alcaldesa de la alcaldesa de indiana en la cual está confirmando la inscripción o separación de 12 cupos que serían para las los municipios de mazán las amazonas indiana y napo entonces creo que es interesante o sea cuatro son cuatro por cada distrito que va a ser distribuido para las diferentes instancias eso nos enorgullece mucho tener ya los municipios de loreto las amazonas interesados en invertir en este tema de la primera infancia no quisiera dejar de comentar Elena la pregunta que nos han hecho por facebook en la cual nos mencionan el tema y la responsabilidad del sector privado si el sector privado debería participar más yo creo que si debe y de no solamente debe sino que tiene que ser mucho más activo y tiene que ayudarnos en términos de esta vigilancia y exigibilidad de que la ciudadanía quiere en términos de inversión efectiva en la primera infancia esto no es un problema de dádiva o emocionalidad es un problema hasta de seguridad del país país que no invierte en la primera infancia estamos automáticamente pues condenando al país a una inequidad y a una pobreza y esto no puede ser yo creo que este programa de inducción va a ayudar a esclarecer fundamentalmente a los gestores sobre ese tema el sector privado no solamente debe participar poniendo dinero el tema no es dinero no es financiar proyectos o proyectitos o programas es que creo que el sector privado tiene que posicionar y asumir el tema de la infancia en el corazón o sea realmente en cualquier escenario en cualquier evento debe posicionar este tema de inversión en la primera infancia y esto creo que para ejemplo yo quiero destacar el CADE 2016 que el CADE 2016 fue histórico porque incorporó por primera vez en un en un en un CADE las metas de anemia y desnutrición como metas de logro del país al 2021 o sea no podemos seguir viviendo con un país que tiene más de cerca del 40% de niños menores de 5 años con anemia y otros tantos con desnutrición crónica entonces creo que este es un tema que el sector privado debe asumirlo mucho más seriamente mucho más responsablemente esto por un lado y por el otro lado evidentemente agradecer las diferentes instancias y sigan llamando sigan participando estaremos atentos para poder responder a cualquier iniciativa no sé en el caso de algún mensaje final que nos están pidiendo yo quiero resaltar la idea esta que hace tiempo venimos defendiendo que la educación inicial es el mejor instrumento de lucha contra la pobreza y eso tenemos que tenerlo bien presente especialmente en los gobiernos regionales y locales tenemos que yo creo que en esos gobiernos debería en sus planes estratégicos de desarrollo de cada región o de cada localidad debiera establecerse muy claramente metas de atención a los niños de 0 a 3 años que sea muy claro en eso y que se propongan en términos cuantitativos qué es lo que van a hacer porque si solamente se trata de decir si vamos a atender a los niños los niños se lo merecen todo tienen derecho no señor pongan ustedes metas qué es lo que van a hacer y aprovecho para decir también que este es el mes de la educación inicial que la próxima semana el día 25 se celebra el día de los jardines de la infancia que así empezó la educación preescolar en el Perú que luego se transformó en educación inicial para atender a todos los niños de 0 a 5 años bien no por nuestro lado es básicamente esto felicitar a Andrea por este primer programa a todo este equipo de producción con que está asumiendo con toda esta responsabilidad con toda esta responsabilidad este nuevo desafío y solamente decirles que incentivar a sus municipios a los sectores las organizaciones sociales pueden ayudar y contribuir a repartir estos cupos estas becas a gente que realmente lo requiere y requiere tener esta información para mejorar su trabajo y su actuación en favor de la infancia yo muchas gracias y los dejo con André entonces con las felicitaciones nuestras de esta mesa gracias Salvador gracias doctor Elena por acompañarnos el día de hoy quería mencionar que no se olviden de participar en el foro pueden participar después durante en el momento que deseen de hecho ya tenemos una pregunta ahí que es qué hacer para promover y difundir la importancia del tema de atención integral en la primera infancia especialmente de 0 a 3 años nos encantaría saber qué opinan nos gustaría ver sus comentarios para poder comenzar un diálogo enriquecedor entre ustedes y los expertos para poder ver qué se puede hacer qué ideas hay de acá siempre pueden surgir proyectos que podemos aplicarlos que podemos ayudar a difundirlos para que se aplique en diferentes municipios o en diferentes sectores para nuestros niños de 0 a 3 años recordarles que la siguiente sesión será el 7 de junio ya no el 24 de mayo porque hay muchas personas más que se quieren inscribir y queremos empezar con todos a la vez y que esta sesión el tema será atención integral de la primera infancia nuestro expositor será Leonardo Llanes responsable de los programas de primera infancia de la fundación Bernard Van Lier para América Latina no se olviden que esta sesión ha sido una sesión abierta ha sido una oportunidad para que poder llegar a más personas y que vean de qué va a tratar este programa de qué van a tratar nuestros foros y los diferentes temas pero que para poder participar en las futuras en las futuras sesiones tienen que estar inscritos no se olviden de entrar a contacto ahí tienen la información el correo donde pueden inscribirse y también el teléfono donde pueden llamar y así poder participar con todos ustedes no quiero cerrar esta sesión sin antes agradecer a Inversión en la Infancia a Fundación Bernard Van Lier y a la Red Nacional de Promoción de la Infancia por permitirnos llevar esta información a todos ustedes a través de las redes sociales que es una forma de abrir las puertas a sus hogares a sus corazones y poder darles toda la información que se necesita de cero a tres años este programa va dirigido a docentes va dirigido a instituciones públicas va dirigido a madre de familia va dirigido a cualquier persona que esté interesada en cómo debe ser el desarrollo de cero a tres años las dudas que tengamos todos se van a resolver con grandes participantes expositores docentes los cuales van a poder encontrar más información en nuestra página web no se olviden de inscribirse participar y así los espero el 7 de junio acá para poder conversar les agradezco muchísimo por haber participado con nosotros y hasta la siguiente sesión cuídense un besito bye y y y y y y y y ¡Gracias!